ok ok vídeo número 320 del curso de proyectos de software ok en donde estábamos llegamos hasta este punto en donde aparece el modal para crear un arrendamiento para un vehículo en particular eso por el lado de la interfaz este código lo generó copilot básicamente está contactando la siguiente ruta cliente vehículo arrendamiento podríamos interpretarlo de esta manera para un cliente dado y un vehículo específico queremos asignar un arrendamiento o dicho de otra manera para el vehículo de un cliente queremos crear o editar un arrendamiento vale listo entonces esta ruta existe en el servidor voy a buscarla tal cual como está escrita aquí no existe no hay resultados a ver aquí necesitamos esto debe estar con sesión iniciada el usuario que contacte esta ruta para eso para eso nos sirve el decorador login rico aire ok vale 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 entonces que obtenemos el vehículo si nosotros vamos hasta esa tabla por aquí está el modelo relacional entonces la descripción no está ahí tendremos que obtener la descripción luego el vehículo haidí la periodicidad el método pago haidí y la tarifa haidí básicamente son 245 datos y aquí arrendamiento de esta clase no está importada ahí la importamos estos son los datos iniciales falta únicamente la descripción que también agregamos estos son los datos que se retornan listo entonces escribamos aquí operación de ruta para crear un arrendamiento para un vehículo dado listo esos son los datos que se deben obtener ok entonces desde donde obtenemos el aire del vehículo porque aquí se supone que debe venir la periodicidad el método de pago haidí la tarifa haidí y la descripción ya los tenemos faltaría el vehículo haidí regresemos al editor al archivo cliente punto html y el aire el vehículo ahí dice va a la tabla datos ok esa tabla básicamente necesitamos contactar obtener el aire del vehículo porque desde ahí desde ahí desde ahí es donde se lee el dato ok quiero mirar a ver quiero recuperar otra de la concentración de lo que estaba haciendo este vehículo haidí cuando nosotros vamos a la interfaz nos dirigimos a la interfaz voy a refrescar la vista lo de clic aquí en vehículos aparece este vehículo y cuando le damos clic en arrendamientos se recupera la placa si cuando le damos clic en arrendamientos se debe a que se lee este dato pero también podríamos leer el aire y llevarlo hasta el hasta este modal entonces a ver entonces cuando estamos aquí cuando le damos clic en el botón de arrendamientos 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 por aquí tiene que estar por aquí tiene que estar este este es es este aquí se lee la placa el vehículo haidí donde se coloca aunque es para encontrar los arrendamientos entonces dentro del dentro del modal dentro del modal de arrendamientos a ver tenemos el vehículo haidí entonces le puede colocar aquí crear un atributo personalizado para guardar el id del vehículo en el modal de arrendamientos listo es este ok y cuando se vaya a crear o editar un arrendamiento lo recuperamos aquí miren sería de esta manera y ya ese dato quedaría dentro de los datos que se van a enviar al servidor el log imprimimos la data atributo personalizado para guardar el id del vehículo ok entonces refrescamos aquí damos clic ahí en el botón de vehículos arrendamientos crear le doy clic en guardar y hay un error estos son los datos que se están enviando medio de pago 1 periodicidad 1 tarifas bueno es tipo de tarifa ahí es necesario realizar esa esa modificación en esta tabla este es el modal tarifa id así intentamos otra vez tan 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 y clic en guardar al tipo de tipo de tarifa no existe aquí es tarifa vaya porque no me da el tipo de tarifa en esta tabla en esta sección donde se cargan los datos del modal de arrendamientos estos son los medios de pago estas son las periodicidades y estas las tarifas si vienen tarifas a ver tarifas vamos de nuevo tan tan ahí aparecen las tarifas aunque ya ya creo saber qué es lo que pasa es que aquí es tarifa hay de nuevamente ahora sí apareció lo de clic en guardar y hay un error un error 500 los datos que están enviando es bueno esto tiene que ir como medio pago hay de periodicidad y etcétera vehículo hay de ya sé qué pasa ya sé qué pasa periodicidad hay de así así medio pago hay de quedó mal descrito otra vez tan 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 ahora no se está ok es por lo mismo tarifas ya quedó colapsamos ahí periodicidad y el otro es el de medio medio de pago medio pago hay de medio pago hay de control r repetimos la misma secuencia de pasos ahí se cargan esos datos vienen desde la api hay el el back en actuar como una api damos clic en guardar a ver falta de descripción si nosotros va nos dirigimos hacia aquí pasa algo método de pago hay de es un a ver es un argumento llave clave un argumento nombrado inválido a la hora de crear un arrendamiento tratando de almacenar almacenar un arrendamiento ok 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 dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós la 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 la